Pues venga, vamos a darle caña a capítulo 4 en el duelo Vamos a ver que se cuece aquí Después de este hiper enfrentamiento contra el boss Una rata voladora ¿Quién eres? Hey, eres el pervert que miras en el bayonete Y tienes que aprender a hablar con una señora Hey, no soy... Espera, ¿cómo... No hay tiempo para esto, amigo ¿Dónde está la montaña? ¿Dónde está Fimbleventer? Estoy en un momento Hey, niño ¿Qué diablos era eso? Los niños estos días Vale, 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 mira ¡Bueno, bueno! Ya lo tenemos aquí Mucho para un gato siempre caer en sus pies, Cheshire Hmm... Todavía no se quieren mostrar Vale, pues ya estamos aquí Casco histórico A ver, por aquí puedo... Cuño, mira el soberano Fragmento de un diario ¡Ole, qué buena! Así tal cual, ¿sabes? Pues a ver Vamos a ir por aquí que no me quiero... Perder nada de momento Quiero mirar bien Tiene pinta de que es por aquí ¡Oh! Vale, nuevo enemigo Nuevo amiguito tenemos aquí ya ¡Fidelity! Arcángel de la tercera jerarquía ¡Oh! ¡Me cago en la leche, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos, flipper! Venga, ahí no te lo crees ni... ¡Tu chavalote! Ahí está... ¡Y... ¡Om! ¡Ja, ja! ¡Qué buena! ¡Muy, muy buena! ¡Oh! ¡Disquito! Eh, pero está roto, ¿no? Eh, platino, ¿vale? Y... ¿Qué hemos cogido? A ver... Disco de oro de himnos angelicales La venganza del infierno Uno de dos Medio disco de oro de himnos angelicales Se ha partido justo por la mitad Vale, pues vamos a tener que encontrar La otra mitad para que nos den... Un arma nueva Vale, por aquí... Oh yeah A ver qué... Cuño... Iba a decir... A ver qué tenemos por aquí... Tenemos... Amiguete Amiguete, venga Wow Oh, castigar Vamos, dale caña ahí Ja, ja, ja Qué buena Vamos Listo Ah, todavía queda uno Dale caña ahí Ven... Otro para afuera Ya está, ¿no? Sí, sí... Medadita de oro Vale, vamos a ver si puedo llegar... Hasta allí Que parece que ahí solo había un combatito Coño... Que tira el edificio en vez de abrir la puerta... Estamos flipando... Estamos de broma, tío... ¿Qué pasa aquí? Ah mira, puedo ir planeando perfectamente... Oh, la luna... Ey, 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 ey... Que se desmonta esto... Estamos en una posición un poco rara aquí, ¿no? Vale... Combatito... Elegante... Ahora empieza la fiesta... Va, va... Pam... Listo... Vamos, chiquitín... Atácame, atácame... Va, va, va... Y me ha dado el segundo... Venga, hombre... Bueno... ¿Cómo se está? Flipando aquí el amigo... Toma, 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 toma... ¡Qué buena contraataque le puedes hacer, chaval! ¡Qué buena! Muy guapo ha estado eso... Medallita de oro... Y a ver... ¿Qué más tenemos por aquí? Mira, es que puedo... Es más... Puedo ir aquí... Por la pared, ¿sabes? ¿Qué? Guapo... A ver si encuentro algo por aquí interesante... O... O no hay nada... No parece que haya por aquí nada, ¿no? Ah, mira, estoy viendo ahí... ¿Qué es esto? ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! El Muspelheim... Vamos a darle caña... Vale, pues vamos a ver... ¿Qué nos ha salido aquí? Desafía de combo único... Derrota al enemigo encadenando el mismo combo sin parar... Puff... Esta tiene pinta de ser chunga, eh... Venga, chiquitines... Ahí, ahí... Perfecto... ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! Y... ¡Vamos, chiquitín! Venga, 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 vamos... Me he comido ahí un golpe... Pero creo... Que esto... Se puede... Solucionar... Venga, 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 venga... ¡Bam! ¡Perfecto! Ahí está... Me he comido dos golpecitos... Pero... Bueno... Vale, nos da piececita de corazón... Nice, nice... Y medallita de oro por daño... Si no hubiese sido el daño... Vale, pues venga, ya tenemos otro trocito más de corazón... Y otro Muspelheim completado... Oh, ya, listo... Vale, no sé si me estoy dejando algo más por aquí... Me parece que no, ¿verdad? No, porque aquí desde... Aquí es desde donde empecé... Ah, vale, mira, es que me puedo... Me puedo poner para aquí... ¿Y esto? Parece el reflejo de un sarcófago de umbra que existió en el pasado... Tengo que reunir todos los fragmentos antes y desde que el eco del tiempo desaparezca... ¡Ja! Vale... Tenemos que ir cogiendo esto... Saldrán por aquí monstruos o algo, ¿no? ¡Uepa! Que me salto uno, loco... Ahí estamos... Vale, los cinco... ¡Aaah! ¡Amigo! Vale... Encajan y lo han devuelto a su estado original... ¡Flipa! Bien... Vale, vamos a abrirlo a ver qué tiene... Este imagino que tendrá cosas mejores que el otro, ¿no? ¡Oh, yeah! Como que tiene una perla lunar, ¿sabes? Venga... Venga, chaval... Vale, a ver por aquí si me dejo algo más... Algún cobrecito... No, ¿verdad? No tiene pinta de que haya por aquí nada... Vale... Pues parece que es por... Por la puerta esta... ¡Ahí estamos! ¡Uf! ¡Venga, chaval! La he esquivado de milagro esa... Que había que esquivarla... ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Aquí ya tenemos otro de las mazas... ¡Venga! 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 ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Venga! Vale, ahí sí que me la he comido... Este cuidado como te meta... Bueno, te parte, eh... Este... Te... Parte... ¡Wow! ¡Qué tuña me ha metido con las mierdas esas, chaval! Vale, vamos a reactivar el climax... ¡Vamos! 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 Esa patadita buena ha sido... ¡Gloria bendita, chaval! ¡Wow! ¡Venga, ahora! ¡Y...! ¡Vamos! ¡Climax, venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Máximo, venga! ¡Arráncale la cabeza ahí! ¡Metallito de oro! ¡Oh, yeah! y podemos coger por supuesto ahí tenemos los super guantes madre mía cada vez que me toca contra uno de estos es chunguete es chunguete tío vale por aquí no me dejo fuy macho vaya tela menos mal que me ha dado por mirar para atrás vale otro chupachus más aunque por aquí solo tengo espera voy a cambiar un momentín los chupachupes que a ver dónde están estos son ¿no? vale que no sé si tengo es que no tengo una mierda macho vale ya puedo cambiar este por este y y voy a ver si puedo hacer alguno de fuy es que no me llega para ninguno tío vale pues por lo menos yo llevo un chupachup de cada ¿sabes? por si lo necesito aquí está otra vez el chavalín no tiempo tengo que ir a Fimblevento no tiempo tengo que ir a Fimblevento ¿por qué? ¿por qué tengo que ir ahí? ¿qué está en la montaña? mi cabeza se siente que se va a caer me va a caer me va a caer me va a caer me va a caer no es el mejor costum que nunca he visto pero ella no parece como el chupachup solo no me va a caer ¿dónde está ella? ¿há? así que vas a ir a la partida bastante popular ¿no? sorry mate pero no tengo la más la más no veo a ella en años además incluso si lo sabía ella y yo tenemos una relación especial entonces esto será todo lo más fácil ¡oh! ¡Dia! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cuidadín con este! ¡Cuidadín con este, chaval! vale, por aquí parece que no nos dejamos nada vale, es por aquí, ¿no? ¡Ay! ¡Aquí está! Disco de oro de himnos angelicales la venganza del infierno ya tengo el disco completo perfecto todas las piezas encajan y forman un disco de oro de himnos angelicales a ver si por aquí hay no, no tiene pinta que haya un portal para para las puertas del infierno vale venga, empieza la fiesta vale, estos palman bastante rápido pero de todos modos no hay que confiarse porque mira ¿sabes? vale, nice platinum puro ahí estamos controlando vale ¿y es por aquí? ¡che! a ver ¿qué tenemos por aquí? ¡oh! ¡Anda, mira! y se van cagando leches ¡oh! vale no ha sido buena idea hacer esto vale, a ver chiquitín atácame y empieza la fiesta del pepino ¡oh! ¿cómo? 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 ¿cómo me ha dado ese tronco? venga ahí, ahí, ahí venga uno menos contraataque venga ¡bam! perfecto platino ojo eh ya le estoy pidiendo aquí el truquillo a esto eh poco a poco vale por aquí tenemos la la esta al albarete a las puertas del infierno bien vamos a ir porque acabamos de coger el disco nuevo y fijo que nos dan algo algo interesante me refiero a ver que a ver que nos da esta B a ver que hay musiquitas esta B ole ahí sí señor están guays las cancionicitas estas aquí viene reventado un diner oh y esto chaval también puedo comprar el duplicado uy 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 que bestia ¿no? a ver ya que estoy aquí voy a pillar alguna técnica giro brujo vale vale esta me mola vamos a pillar esta entonces vale pues ya tenemos arma nueva tío ahora mira a ver que tal está vale pues vamos a mirar a ver aquí la podemos llevar sí sí que la podemos llevar en las piernas sí mira puedo ir con arco hola mira ole que guapo ¿no? hola 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 ¿qué qué qué qué? what the fuck oh my goodness venga 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 que también tiene hielo ¿sabes? venga pero pero ¿qué me estás contando loco? ¿qué me estás contando tío? esto mola mucho ¿eh? vale aquí están estos wow 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 me gusta tiempo ¿qué? 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 ¿qué tipo de adulto pica en los niños no? yo no un niño ¿qué? 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 me guess ¿qué es? ¿qué es uno de tu asistantes chino? ¿qué? ¿qué ocurre ¿qué? 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 Tal vez tienes algo que quieras decirme, amor. No soy fan de estar enfocada en disputas domésticas. Confía en mi, pequeño. No es mi tipo. ¡Venga! ¡Oh, yeah! ¡Un sabio de lumen! ¡Lumen enmascarado! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Holo, holo, holo! Esto se va a poner chunquisimo, tío. Esto se va a poner muy chungo, me da a mí. ¡Uf, uf! Flipa para esquivarle los ataques a este, eh. Flipa para... Flipa para esquivarle los ataques al colega este, tío. ¡Oh, cómo me están poniéndolo! ¡No! ¡Cómo me está poniéndolo, tronco! ¡Ay, ay, cómetelo! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol, que nos tenemos que pegar nosotros mientras nuestras invocaciones se pegan detrás. ¡Vaya locurona, chaval! Vale, cuando eche la mierda esa hay que cortársela. ¡Uf! Esquivada, buenísima. ¡Uf! 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 ¡Qué junguísimo que se está poniendo esto, chaval! Si es que no le bajo, es que no soy capaz de darle, ¿sabes? Vale, ahora... Vamos tonto, venga guay, va perfecto, vamos, que buena, que buena, vamos, vamos, toma, va, se lo carga, oh, que me lo ha matado, ahí viene, me ha dado un butterfly, otro venga chaval, que guapo tío, uff, 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 en serio me está poniendo, me está poniendo fino filipino el power esto, Me está poniendo Filo Filipino, chaval Es que no tengo Botis de vida Ni una sola, chaval Aparte que ya he empezado la vida He empezado el combate Con muy, muy, muy poca vida Qué cagadón, joder He perdido facultades, tronco He perdido facultades Vamos, vamos, vamos Ahora me voy a callar y voy a estar jugando Joder, que si no no me entero de una mierda Ahí sí se llevas Dios, coño ¿Quieres? Ah, qué buena Es que este esquiva también Una flipada Vamos, Climax Ay, 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 coño Qué cabezazo Uf, 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 uf Loco Uf, loco Lo esquivo Lo esquivo Y otra vez Venga, venga Jajaja Ahí sí, eh Uf Vamos, vamos Ahí Colisión de fuerzas Oh Que ahora luchamos con Oh Qué buena Qué buena Qué buena, tío Qué buena Vamos ahí Oh yeah Flipante el combate Me da de bronce Lo he hecho como el ojete ¿Sabes? Pero flipante Este hombre siempre Es la primera vez Que ese juego es normal, eh Que esa va tan mal Vale, el reintento es uno Nada Y aún así me ha dado Y aún así me ha dado Una medalla de plata ¿Sabes? Que ni me la merezco El trofeo de plata Pero bueno Ha estado chulísimo, eh Ha estado chulísimo esto Vale Capítulos de 1 a la 4 completado Y nueva carta Versículo Otras tres cartitas Perfecto Pues capturo 4 completado Y el siguiente es la catedral de las cascadas Oh Aquí se pone esto interesante Así que nada gente Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!